Bienvenido al Comandante Ford. Miseria. Construir un personaje es una composición que abarca tanto sea desde la voz hasta la forma de caminar, la forma de cómo mira, de cómo se para. Siempre fui de maquillarme o de jugar con la caracterización en mi propia cara, pero esta técnica de fake es la primera vez y la verdad que es increíble. ¿Este diario es privado, chicos? ¿Tengo que leerlo? Un deepfake es una tecnología que permite reemplazar las caras de personas en videos cambiándole el actor. Una cosa es hacer típicas frases de Ricardo Ford, pero otra cosa es cómo habla cuando está hablando común y corriente con una persona cualquiera. Vamos de nuevo. Venimos entrenando la cara hace varios meses. Trajimos el material viejo de Ricardo, unas 15.000 caras, las pusimos en la computadora y también pusimos la cara de Iván. Esa información se cruza y se empieza a generar un modelo de inteligencia artificial. Después la computadora interpreta cualquier expresión que haga Iván, pero con la cara de Ricardo. Acción. Es un proceso que puede durar unos tres o cuatro semanas, cada video en el que se requiera trabajar. Me emociona porque es un personaje que fue uno de los primeros que hice en la televisión. A ver, grabé esto, por favor. Trabajé muy duro para lograr esta actuación de Ricardo. Les mando un beso gigante acá de parte de Ricardo Ford y miren el comandante Ford por Star Plus. ¿Listo? Ya está.